La Tierra está en cada uno de los tantos sistemas solares de la Mía África. Junto a una decena de planetas, la Tierra constantemente irradió un campo de energía electromagnética, igual al de nuestro corazón, logrando así una conversación única con el universo. No es casualidad que los registros más fuertes de energía que lanzan nuestra Tierra provengan de lugares como el Amazonas y el Brasil, donde evitan la mayor concentración de seres vivos. Esta noche, el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes de vivir. Después de 15 años, diferentes caminos, emociones, sentimientos y millones de corazones por todo el mundo, por fin se encuentran. En un instante, romperemos juntos todo tipo de fronteras. Será una explosión de amor que retomará por todo el universo hasta el eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una guitarra y mi niña, esta escuela y mi primera vez Amigos que muevo el clon, se van quedando atrás de mí Un cigarro y una canción, las fotos de primer amor Después nos enseña mi razón, se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña, esta escuela y mi primera vez Amigos que muevo el clon, se van quedando atrás de mí Un cigarro y una canción, las fotos de primer amor Recuerdos en mi habitación, se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña, esta escuela y mi niña, esta escuela y mi primera vez